¡Hola a todos! Y bienvenidos a Huarras, un pueblito de Perú muy chévere que queda en el centro norte del país. Ahora me encuentro en Plaza de Armas, como pueden ver, pero yo quiero mostrarles mucho más. Entonces vamos a caminar por el pueblo. Mis ojos serán sus ojos y les voy a mostrar de verdad la magia de este pueblo. Tan chiquito, pero al mismo tiempo tan espectacular. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Hola! 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 El barco, el barco, el barco, el barco, el barco. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.